El último tema de los gases es cuando se desvía el comportamiento de gas ideal. Entonces, ahorita probablemente no vieron, se les hizo bien obvio siempre que si presionas un gas te va a dar un volumen y va a cambiar la temperatura. También con las reglas de abogado vimos como la cantidad de sustancia está dependiendo del volumen. Pero todo esto solo aplica para gases ideales. Probablemente se han de haber preguntado cuando pusimos el nombre de la ecuación por qué lo pusimos ideal. Y es debido a esto. Digamos que un gas ideal es aquel gas que se comporta conforme a las leyes de los gases establecidas para formar la gas ideal. Entonces la ley de Boyle, de Charles, de abogado, etc. Todos esos gases eran ideales. El problema es cuando un gas no aplica. Entonces un gas no ideal es simplemente un gas que no aplica la ecuación del gas ideal. Si vamos a tener altos porcentajes de error. Si calculamos, no sé, le movemos a volumen y presión y nos da una temperatura y supongamos que la calculada nos da 100 grados. Y la T real, o sea, en el laboratorio nos da, no sé, 150. Es un error relativamente grande, etc. O, peor aún, vamos a hacer unos tanques. Calculamos cuántas cantidades de sustancia hay, la temperatura a la que va a ir y el volumen que necesitamos. Entonces calculamos una presión y calculamos que necesitamos, no sé, 10 megapascales. En la vida real necesitamos un tanque que aguantara 15, pues simplemente va a tronar el tanque. Así que sí, es muy importante saber cuándo aplica. Aquí les traje un poco más de referencia de la playlist de termo. En teoría se van por orden. Supongo que termodinámica es un curso relativamente avanzado. Pero ya tienen las bases para entender al menos la número 61, el 62, este más o menos, y este la verdad no lo necesitan. Pero es una ecuación muy poderosa que les va a ayudar en caso de que les urja tener una ecuación real. Lo que les iba a explicar generalmente es cuándo aplique el gas ideal. Es gas ideal cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas en general. Y presiones bajas me refiero a abajo de unos 10 megapascales. De hecho ya está muy alta, vamos a poner un megapascal. Y temperaturas altas me refiero a arriba de los 300 Kelvin. Entonces, ¿qué hace esto? Pues a presiones bajas el gas tiene más espacio. Entonces choca menos. Todos estos choques son los que impiden que modelamos el gas como un ideal. Y a temperaturas altas hace también que se expanda el gas. Si recuerdan, alta temperatura, alto volumen. Entonces, si quieren estar seguros de que su ecuación es más o menos aplicable, sigan a esta regla de dedo. Si por otro lado no están seguros, tienen que investigar el gas, la naturaleza del gas, propiedades, y pues aplicar ecuaciones. Entonces vean la que les da valores más cercanos y al real, y el que dé más cercano, pues utilicen esta. Gracias. Gracias. Gracias.